Fusil Debes saber lo que es un fusil, que se compre tres, cuatro Porque ahora le va a caber Con la margarita nadie se veste Ahora se va a pudrir todo Y decir al gordo Gustavo Que cuide a la hijita y la mujer Y que la cuide a la madre de la mujer Porque ahora vamos a ir por todo Que compren balas, que vendan muchos fernes para comprar balas Que ahora están en embrolio con nosotros Había gente armada Mucha gente armada ¿Las viste vos? Si, si las vi A la madrugada en Villano de Julio Y específicamente en el Sifón Siguen armadas Y creo que van a tener las armas durante Al alcance de sus manos durante un buen tiempo Y esto va a terminar hasta que se matemos todos Porque con la margarita nadie se mete Y le vuelvo a repetir mal Ha sido su peor error El gordo culo ese No, le vuelvo a manda 10 10, 15 cabezas y fierro Que todos los días lo agarran a tiro No me importa el pingo a mi Vaya saliendo ahora Que está todo pondido La concha de su madre Vamos a ir trabajando con estos clanes Que han aparecido en la provincia En el campo trasero Miren, en realidad son este Grupos minúsculos Que por ahí se le ha dado trascendencia Más que considerarlos como clanes Por cierto, estamos Hay una realidad Hoy estos clanes Son dueños Amos y señores de determinados barrios Porque usted sabe Que justamente este tema del narcotráfico Puede tener un punto de contacto en Tucumán Y no es el origen ni es el destino Y no es el origen ni es el destino Dentro de la ley Ministro Valé Dentro de la ley Hagan lo que tienen que hacer Para terminar con el narcotráfico Para terminar con el narcotráfico El gobierno está sabiendo todo lo que Que es donde hay droga Quien vende, quien no Ellos saben todo, digamos Saben Cuáles son los transas Saben su punto de vista Saben todo Los políticos Sí La policía es uno principal La policía come al sábado con los transas todos los sábados Yo... No estoy en capacidad de decirle Digamos un ranking de narcotráfico Con las distintas provincias Tucumán cuenta con lo necesario para dar esta lucha Necesita más equipamiento Más equipamiento, más capacitación Esto se va a ir obteniendo de a poco Esto se va a ir obteniendo de a poco No sé Tendremos que descargar el narcotráfico Los transas son soldaditos de los de arriba Y nosotros somos perejiles para los transas Los transas son soldaditos de los de arriba